buenas tardes muy buenas tardes amigos de catch 22 les traigo otro vídeo cortito les voy a presentar como fileteo yo mis jureles hace algunos años llevando a pescar a un cliente que ya es amigo mío tiene pues él se dedica a la venta de sushi tiene restaurantes de sushi en eeuu y me pasó varios tips de cómo tratar el pescado sobre todo este pescado para que saliera mejor yo los fileteo una manera muy sencilla pero él me dijo cortarle la parte de arriba de la galla no le cortes abajo para que no cortes corazón dijo va a salir la carne más limpia va a tener un sabor más suave etcétera etcétera y honestamente pues la carne si se nota la diferencia que sale más clara se hace mucho menos cochinero no le noto mucho la diferencia del sabor se supone que sí pero me dijo deja tus jureles los que tú vas a consumir dos o tres días en hielo y después filetearlos para que vean la diferencia lo intenté y la verdad que sí marca diferencia este jureles de ayer sólo lo dejé un día en hielo pero van a ver nada de sangre va a ser al filetearlo y la carne va a salir bastante más clara de lo común esperemos que se note la cámara bueno vamos a bajar la cámara y ahí vamos yo como ya han visto en otros vídeos me gusta llevarme el pecho para comérmelo voy a empezar con un corte aquí en la cola me gusta usar estos guantes porque muchas ahorita nomás es uno y no lo ocuparía realmente pero muchas veces son muchos los que hay que filetear y estamos tratando hacerlo rápido y pues más fácil cortarte con este guante pues no te cortas bueno ya está el corte ahí me voy hasta el hueso de aquí igual hasta donde da el aquí ya es ya es hueso y aquí me voy a ir atrás hasta tracito del lo que es el ano aquí tengo mucho cuidado yo de no meter el cuchillo a las tripas para que no se me manche ni se me ensucie el filete a veces pues sin querer lo hago pero vamos a hacer lo posible por no hacerlo igual hay que irnos hasta el hueso hasta la columna tratar de llevarnos toda la carne posible por el otro lado lo voy a hacer los mismos cortes y a eso pues no se va a ver entonces si se fijan ya le hice todos los cortes casi no se ve nada de manchas de sangre y nada chequen el color de la carne pero bueno ahorita les enseño bien el filete entonces vamos a separar este filete me gusta hacerle un hoyo aquí para agarrarlo más fácil ok aquí si puedo busco la espina que la espina se quede en el filete ahí está y chequen espero se aprecie chequen el color de la carne para quien está familiarizado con los jureles que la carne es un poco más oscura más rosa chequen ahí el canto del filete limpiecito clarito y este filete ya no tiene que ninguna de las espinas todas se quedaron ahí igual buscamos la espina y se me andaba yendo ahí me metí abajo de la espina espero se vea y ahí está igual mucho más clara la carne igual si les enseño ahí el canto de la carne muy clara sin espinas las espinas esas están todas aquí entonces no piensen que esto lo vamos a desperdiciar mucha gente lo saca desde acá pero yo aquí ya no le dejé nada aquí ya hay hueso entonces yo separo la carne de las costillas igual con cuidado de no meterme a las tripas ahí y aquí igual desde donde está el hueso hacia el centro aquí separamos igual la carne de las espinas el costillar y me voy hasta el centro y aquí nomás me apoyo con el cuchillo jaló esto corto aquí y ahí está el pecho si se fijan aquí se vino toda la carne toda la carne no hay ninguna espina ningún hueso aquí esto hay que limpiarlo bien para cocinarlo ahí está esto me lo voy a cenar hoy mismo y fíjense en una cosa esta es la única manchita que hay de sangre es de ahorita tal vez que le piqué ahí el cuello entonces fíjense dónde está el corazón está aquí abajo entonces si yo lo corto aquí abajo para desangrarlo a veces sin querer pues le llegas hasta el corazón y deja de latir se muere más pronto va a desangrarse un poco si en cambio agarras y le picas aquí en la galla arriba va a seguir desangrándose y el corazón va a seguir bombeando hasta que obviamente pierda fuerza y deje de latir pero va a quedar más limpio volviendo ahí están las tripas completas esto muchas veces cuando metes el cuchillo labrado lo partes y te mancha todo el filete de amarillo sabe un poco amargo entonces hago lo posible por no reventarlo si se reviente y lo limpia rápido no pasa nada pero es preferible no hacerlo entonces ahí está ahora vamos a otra cosa la mayoría de la gente mete el cuchillo aquí y se va así pegadito a la piel pegadito a la piel para no dejar nada de carne pero se lleva todo esto así yo le voy a decir la manera a lo que me gusta hacerle como me gusta hacerlo a mí ahorita voy a limpiar esto vamos a mover este para acá vamos a hacer el mismo corte de otra manera me voy hasta abajo y después angulo un poquito mi cuchillo hacia arriba para despegarme un poco de la piel vamos a ver ahí está entonces yo dejé un cachito aquí no es ni un milímetro de carne pero vean la diferencia entre esto y esto esto ya es mucho más fácil de definirlo y de cortarlo bien ahí me fui un poquito de paso voy a montarlo limpio voy a dejar esto ahí para los pelícanos me voy así y listo chequen el filete bien claro lo voy a partir para que lo vean por el centro chequen clarito limpio entonces en cambio esto todo esto que le dije aquí de la piel de la grasa pues no me deja ver realmente donde termina la línea de sangre para que quede más limpio ahí le voy a andar atinando mucha gente lo parte así nomás y te llevas todo esto todo esto si lo congelas después el filete toma un sabor un poco más fuerte entonces yo prefiero hacerle así que quede así todo clarito entonces chequen la diferencia aquí es mínimo de hecho hasta le dejé un poquito que no debería haberle dejado pero bueno esto ya no me afecta en nada pero si lo corto así entonces a este tengo que hacerle otro corte aquí y nomás no voy a tardar más le meto el cuchillo angulo el cuchillo un poquito hacia arriba y le dejo un poquito de carne a la piel pero es mínimo van a ver chequen nada aquí ya es muy fácil partir así te queda esto limpiecito limpiecito muy fácil así y así te llevas pura carnita blanca mucho más bueno hay mucha gente que dice que el jurel tiene sabor fuerte quien dice esto es porque lo guarda o lo congela con esto adentro y pues obviamente ahí si se pone fuerte bueno amigos pues eso fue todo de como fileteo los jureles acuérdense si lo van a consumir y tienen el tiempo de hacerlo así desángrenlo déjenlo en el hielo un rato todo el día si se puede ya eso esperar dos tres días a mi se me hace mucho la verdad pero dicen que queda todavía mucho mejor una vez lo intenté y si se ve todavía la carne más clara más bonita entonces me imagino que para alguien con un restaurante pues por cuestiones de presentación todavía se ve mucho mejor pero para consumir uno con que lo desangres bien fileteenlo con mucho cuidado no es tardado te llevas pura carne limpia clara y es una delicia este pescado bueno amigos pues muchas gracias por acompañarme si les interesa este tipo de videos cortos de como hacemos las cosas déjenme en los comentarios y con gusto compartan suscríbanse nos vemos saludos